Y si ayer fue una jornada bastante larga, hoy parece ser que va a ser de similitud, porque evidentemente esto va a seguir arrojando informaciones y más que nada identidades de tantas personas afectadas en lo que ocurría ayer en Tacumbú, Aníbal. Y videos que se empiezan a anotar y a ver. Sí, hay muchos videos, algunos son de contenido muy fuerte y por una cuestión de sensibilidad y a la audiencia es preferible no compartir. Bueno, el Ministerio de Justicia dio a conocer una lista preliminar de fallecidos y después le cuento la historia de uno de los fallecidos. Carlos Raúl Casco Rojas, 25 años, Roberto Ríos, 49 años, Alexis David Miranda Candia, 24 años, Fernando Ortiz Echeverría, 26 años, Julio César Chariam, Barrios, 31 años y Julio César González Cáceres, un hombre de 36 años. Julio César González Cáceres ganó notoriedad hace un par de años atrás cuando raptó, secuestró a su hijo en venganza a su expareja y luego de la denuncia hecha por la mujer, la desesperación de la mujer por saber de su hijo, él le llama y le dice, ahora le estoy matando a tu hijo, vení a buscarla en tal lugar. Fue un caso muy comentado, fue en Villa Ayes, después de él de reportarle a su expareja de lo que hizo con el hijo de 5 añitos y de dónde dejó el cuerpecito de la criatura, fue a la Argentina, varios años después fue detenido y extraditado y ahora este es su final. Desengrace, sin recuerdos, muy terrible caso. Terrible el caso, un caso que conmocionó a todos. Pero vamos a escuchar al fiscal Giovanni Grissetti, quien intervino anoche en el levantamiento de los seis cuerpos que ahora se encuentran ya en la morgue judicial para una mayor y mejor identificación y acerca de los trabajos que probablemente van a continuar en el día de hoy en la cárcel de Tacumbú ante la posibilidad de la existencia de más fallecidos. En la madrugada conseguimos hacer la confirmación de la identificación de las personas fallecidas. Tenemos dos nombres confirmados conforme al sistema de identificación de la Policía Nacional, justamente explicando a los familiares para que mañana puedan asistir aquí para el protocolo correspondiente. En lo que estamos haciendo ahora conforme justamente a las medidas sanitarias por la pandemia y el protocolo del Ministerio de Salud y del Ministerio Público con respecto a las autopsias por el tema del COVID, entonces se van a esperar estas horas para recién iniciar la autopsia correspondiente. Ahora estamos en la identificación de cuerpos y luego se estaría iniciando la inspección y autopsia correspondiente. ¿Recién mañana eso sería? Sería a la hora de la mañana. Coordinamos acá con todo el equipo técnico forense de aquí de la morgue judicial y la dirección de medicina legal y ciencia forense del Ministerio Público para iniciar a las 7 y media estará el fiscal Federico Delfino de la Unidad Especializada de Crimen Organizado quien fue designado también para intervenir en la presente causa desde la Fiscalía General y entonces a su cargo estará el procedimiento de mañana aquí en la morgue. ¿Por qué se terminaría en horario de la tarde en teoría? Y no sabría decirle el tiempo. Dos personas confirmadas por la Policía Nacional, el señor es Sirim Barrios, Julio César y Julio César González Cáceres. Esos son los dos nombres que hasta ahora se han confirmado. Estamos en averiguaciones, hay varias hipótesis. Ahora mismo, como estamos en una etapa incipiente de la investigación, no podríamos todavía aseverar ya a ciencia cierta qué fue lo que motivó esto. Las identidades de los fallecidos plenamente ya confirmadas son de Julio César Charán Barrios y de Julio César González Cáceres, cuya historia estábamos mencionando. Ahora, ¿por qué surge todo esto? Por supuesto, por el conflicto mismo en todas las cárceles, ¿verdad? Por esa desigualdad, esa necesidad, esa marginación casi permanente y esa distinción que hay entre reclusos, ¿verdad? Eso por un lado. Y después todo esto, como ya veníamos diciendo, se desató porque se frustró un plan de fuga de Orlando Efraín Benítez, conocido a Saltabancos, a Saltacajeros, a Saltacarrofuertes y de Armando Javier Rotella, considerado como el rey del crack, líder del clan Rotella. Supuestamente ellos iban a fugarse, pero ese plan de fuga se frustró con el traslado de Orlando Efraín Benítez a la agrupación especializada y ahí empezó todo. La famosa bendita que se dio. Y hay que recordar que Rotella y Efraín Benítez ya en el 2012 se habían escapado de la cárcel de Coronel Oviedo, afortunadamente después fueron recapturados. Qué ambiente tenso, todo lo que ocurría ayer, la ministra también, obviamente, que lo resaltabas más temprano y simplemente quería volver a decirlo, ¿no? Qué interesa para tomar de alguna manera la aposta en una circunstancia de tanta inestabilidad y de tantas cosas que se generaban en el ambiente, ¿verdad? Totalmente, sí. Mostró su capacidad la ministra Cecilia Pérez y suponemos que sus jefes en este caso. Esa es una imagen de la llegada. A ver, duró a lo sumo 30 minutos máximo de la reunión que mantuvo ella con los denominados líderes de los sublevados, de los revoltosos. Era Arsenio Ericko Alvarenga Sosa, alias Pacuí, quien en el 2016 robara de la camioneta del entonces viceministro Javier Ibarra pistolas y fusiles. Y él, en realidad, es el secretario de Armando Javier Rotella y él es el que hizo de, digamos, de negociador con la ministra Cecilia Pérez, quien salió a hablar con la prensa anoche en un intento por explicar lo que pasaba, pero fue interrumpida por el defensor del pueblo, Miguel Godoy. Un total desubicado, con el perdón de la palabra, un total maleducado porque se estaba discutiendo otro asunto en este momento, se estaba tratando de resolver un conflicto sumamente grave y él va y hace un discurso, ¿esa es la parte? Vamos a compartir, vamos a compartir. El oportunismo. Presos degollados en las cárceles de la República del Paraguay o maquillada en los, en este caso, en los canales de televisión. Esto ya es el colmo. De motín en motín aglomeración y ni siquiera hay un solo requerimiento. Siento que hay fallecido degollado. Yo le voy a contestar a usted. Usted tiene que irse a su casa. Su trabajo es lamentable. No sé si se da cuenta. Sí. Un fallecido. Permiso, pero quiero hablar acá con Arsenio. Luego, la señora. Ese es Arsenio. Ahí está. Sí. Cuando Cecilia Pérez se preparaba para responderle con todo al defensor del pueblo, Miguel Godoy, vino, yo digo, fue salvado de una dura reprimenda el defensor Miguel Godoy. Fue salvado por el propio interno que vino a llevarle nuevamente a la ministra para seguir hablando de otros temas, ¿verdad? Pero es irónico porque él lo que pretendía con todo esto, insistía en su postura, es que sea destituida la ministra, ¿verdad? De alguna manera. Pero ahora en las redes hay como una especie de junta de firmas para que el que deje a un lado el cargo sea justamente el defensor del pueblo. Y el cuestionado en todo esto es el defensor del pueblo, no por su actuación en este incidente partícula, sino de un primer momento su labor fue siempre criticada. Sí, saltaron a la luz un montón de archivos. No, oportunismo, oportunismo total. La situación era otra y su planteamiento en todo caso lo tenía que hacer en otro momento, en otra instancia. Pero no en ese sitio. Quiso hacer populismo. Sí. Y de los baratos y le salió mal. Le salió mal. Bueno, en instantes vamos a estar volviendo con este tema. Vamos a ir rápidamente a la pausa. Faltan tres minutos para las seis de la mañana. A la vuelta seguimos con más informaciones. Tenemos el pronóstico del tiempo, tapa de diarios y mucho más.